No subiste mi video ayer Anda mal la niña, anda mal De mi hija, ella mete mi ropa Y es la ropa esta también Con 5, 80, 400 5, 25, 4, 25 5, 25 ¿Está rico? ¿Te echaste un pedo? No, fue Para la otra que venga vamos a ir a ¿Qué? A bañarnos ¿En agua fría? Para que me te quite los pedos Una piña Para mi momio ¿Ya vas de chismosa? ¿Salud? ¿En el conejo? ¿Pero se va? ¿De qué lado? Hay un video, mira, hay un video ¡Toma la foto tú! Tía Carmela poniéndome mal Desde tiempos inmemorables Hola tía, ¿cómo está? Yo bien Pero bien peda ¿Cuántas van? Hoy ocho Eso No, nadie lo ve Mira mamá Es privado Ahí está mamá Ahí mami ¿Así? Pau Por a veces me siento mareada Y por a veces me siento bien Entonces sí ¡Ay! Más o menos Sí Más o menos Salud 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 Como el huevo El huevo El huevo No, nadie lo ve No, nadie lo ve